Hola a todos, hola a todos. Hoy día vamos a hablar sobre el corto experimental de Cislo, sacado del libro Maestros de la Pintura Peruana, en la parte que toca Fernando de Cislo, de Editorial El Comercio. El corto experimental de Cislo. Influenciado por las corrientes de vanguardia que presenció en Europa, el pintor se reunió con un grupo de amigos en el proyecto de realizar un cortometraje. Sobre su trascendencia ha escrito el brasileño Arlindo Machado, reconocido curador y organizador de numerosas muestras de arte electrónico, el más antiguo ejemplo que se conoce de cine experimental en América Latina. Es, esta pared no es medianera. Un cortometraje de 16 milímetros realizado por el peruano Fernando de Cislo. En 1953, artista plástico ya consagrado en Perú y en todo el mundo, más identificado con el arte no figurativo. De Cislo logró con esta película una curiosa experiencia con el cine experimental, que remotamente remite al cine surrealista del periodo mudo, producto del entusiasmo del grupo de amigos filmado y protagonizado por ellos mismos. La iniciativa evidencia el afán del pintor por explorar los distintos campos de las artes visuales. Con esto terminamos este podcast y nos vemos a la siguiente. Ok, compartanlo y nos vemos. Bye bye.